Esta es la prisión de 10.000 dólares con más de 100 botones millonarios Esta es la prisión de 1 dólar con más de 100 botones muy, muy pobres Nuestros amigos están encarcelados en estas prisiones de máxima seguridad Y solo un botón los dejará escapar Y si este video llega a 200.000 likes, vamos a pasar 50 horas en una prisión 100% real de máxima seguridad Pero que rayos es esto, hasta los botones son de caquitas Y mira, esto es el baño, es en serio Yo por el cambio tengo un televisor con televisión por cable Mentira, televisión satelital Y los ricos tenemos prioridad, así que voy a presionar primero Langosta Uy, y este otro es lo grande Langosta, televisor El rico humillando al pobre Uy, que rico Es una langosta con puré de papa Clarida de Parque Si, te la hizo el mismísimo Gordon Ramsay Está divino, divino, divino Felicitaciones al chef Bueno, 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 bueno Todos tienen que saber la razón por la que yo lo entro aquí a la caja No lo digas, no lo digas Tengo que decirlo yo Soy yata Yo lo metí ahí porque no me daba la manotrición de mis hijos Lo siento, no tengo, tengo que caerme muerto Banda, ojalá de saber la cosa tener diarrea ¿Quiere policía? No, gracias Eso es mucho para mi gusto Es un beneficio que solo los discos nos pueden entrar Tu turno, Yolito, pobre A ver, a ver Creo que voy a presionar uno de los que no tiene cajita, obviamente ¿Carbón? ¿Cómo de carbón? Carbón, eso no se come Así que Yolo Cúbrete la cabeza Mariana, no tenía dinero para la manutención Eso es lo que le dan a los pobres en la vida ¡No! Padre, ahora no me voy a portar tan mal Mira como quedé No acaba, pobre ¿Qué? Deme libertad condicional, sácame de aquí ¿Pero de qué te quejas? Si del carbón es diamante Solamente tienes que esperar Que algo lo compacte por 10.000 años ¡Ja, ja, ja, ja! Wow, que muy inteligente, señor Panda Yo no entiendo qué hace preso Eh, me llaman Panda, Emilio Escobargaría Y usted sabe por qué yo estoy aquí en esta cárcel de lujo ¡Sí! Ya lo dijo Como Walter Como Walter White Pues señor Panda, por favor, presione el siguiente botón Cuando usted quiera, no hay apuro ¿Estos barrotes son de plata o son de metal nada más? Son... Humildemente de lata Me da asco porque los acabo de tocar Voy a presionar este ¿Oro? ¡Oro! ¡Ja, ja! Estoy acostumbrado a eso ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! Lluvia de lingotes de oro Uno de estos es lo que le doy a los meseros como propina Y si tú también quieres un lingote de oro Solo te voy a pedir que te suscribas a este canal Y por cada suscripción te voy a dar un lingote como este Así que presionale 5, 4, 3, 2, 1 Y uno para ti ¡Bienvenido al canal! Pero esos lingotes de oro no te sirven de mucho en prisión, ¿eh? ¿Cómo que no le sirven los lingotes de oro? Claro que sí, él tiene contactos Puede comprar cosas aquí dentro de la cárcel ¡Cállate, pobre! ¡Presiona! No me fue muy bien con el que no tenía cajita Voy con uno Este Comida de presión ¡Ay! Bueno, al menos me toca algo Vamos, que ya tenía hambre El chef de hoy te preparó unas suculentas especialidades para ti No hay gente de abajo recubrido como tú ¿Pero qué rayos es esto? ¿Es vómito de panda o qué? Mira Vómito de panda lo haría exquisito ¡Fuera oro! ¡Oh, por Dios! Me está llamando mi querido amigo Donald Trump Hola, hola, Donnie Estoy atrapado en la cárcel Por favor, llama más tarde Sí, 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 saludo ¡Cállate! Mira, yo sé que tú eres rico No me toques Yo sé que tú eres rico No me toques No puedes llamar a nadie en esta presión No puedes llamar a nadie en esta presión ¡Política! ¡Ayuda! ¡Me están robando! ¡Me están robando! ¡Ay! ¡Mi teléfono! ¡Me están robando! ¡Mi teléfono! ¡Jóvenlo! Puede ser rico Pero aquí agrega la idea que voy a respetarla Ok, algo con la gente pudiente Bueno, en esta presión de alta alcurnia Voy a presionar Compañero fiel Mi compañero fiel ¿Quién es? ¿Obana? ¿Putin? ¡Ay, no! ¡Es Topocho! ¿Qué? ¡No me tienen preso! ¡Ay, miren eso! ¡Topocho, mi hijo! ¡Me lo quitaron! ¡Se lo dieron a Panda! ¿Por qué? ¡Porque tú no pagas la manutención! Mariana, por favor No tengo dinero No hay otra opción Se lo tuve que dar a gente pudiente Yo, la gente que pudiera brindarle una vida Que merece mi pobre hijo Porque tú Eres un padre muy pobre Y que no paga la manutención Ni siquiera me ayudas A prepararme la uña Que tengo Tranquilo, Topocho Te compraré todo lo que tú quieras Un carro Una casa No, no, no Diez mansiones para ti solito ¿Sabes qué? Toma, no quiero comer más Me declaro en huelga de alambre Ay, los carbones se me metieron en la espalda Esto está bajando Cuidado Lo único que puedo hacer es tratar de presionar los botones Alguno me tiene que liberar de aquí Masaje para los dos Masajista, por favor Traído desde los Juegos del Calamar Hola, señor ¿Cómo está? Por favor, tengo unos cuantos nudos en los hombros No está de más decir que puedes hacer lo que tú quieras con el panda Solamente que haga el masaje, por favor Detrás de la oreja Detrás de la... Ahora ir Muy bien la cabeza No vale la cabeza Esto Para ti te diga Yoro, no te creas que te vas a quedar atrás Ay, qué bueno Porque la vida de pobre me tiene muy agresado Ah, ah, ah Ya no pasa Ah, no Ya, padre, por favor Esta es una tortura Esto es inhumano Llamen a mi abogado Y eso que Yoro Todavía no he recibido la visita con Jimmy No, no Quiero morir siento dirige ¿Saben qué? Yo me voy a acostar un rato Ya no aguanto estar aquí Me voy a dormir Eso es lo que se merecen los pobres Cambio de prisión ¿Qué? ¿Cómo que cambio? Cambio de prisión ¿Me van a pasar a otra más millonaria? Oficial Mariana ¿Lista para el cambio? Por supuesto Claro que sí Compatriota ¿Qué? Momento Momento No me toques policía pobre No me toques Yo no voy a tocar ninguna cárcel pobre Si no es esta, no ¿Me vas a llevar a la cárcel de 10 mil dólares? Tu condena Ha terminado en esta cárcel Pero antes le voy a dejar un regalito a Panda en el baño No Se está limpiando con la almohada Venga Por fin Yo no voy a tocar eso No, por favor No No Yo sabía que el abogado iba a ser algo No Así es Panda Todo el mundo le llega a la justicia cuando el dinero es mal habido No, por favor Este es un chiquero de cochinos No sé cómo el pobre pudo estar acá Wow Oh la la Esta es la vida que me merezco yo Un helecho traído del Himalaya Ya hice el 2 Ahora voy con el 1 No Mis plantas Y no son de Himalaya Tonto Son de Tailandia Y estas cosas que dejaron aquí Esta langosta buena culo Sáquenla Aprecia la buena comida Mayordomo Mayordomo Llévese esto y tráigame una venita de las que dieron por allá que estaba buena Uy, esa señora tan fea de ahí Oh, quieres pelea A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uy, perfecto ¿Qué vas a hacer con la Mona Lisa? ¿Qué estás haciendo con la Mona Lisa? Es la segunda obra de la bici Ella es francesa, ¿no? No Yo creo que ahora sí Va a valer un par de millones más Panda, te la vendo ¿Qué le hiciste? ¿Sabes qué? Voy a tocar otro botón Pero espero no salir de aquí nunca Diamantes Ay, ¿what? Están lloviendo diamantes No puede ser, son reales ¿Sí? A ver Ay, se me rompió un diente Sí, son reales ¡Ay, millonario! Esos diamantes eran para mí Tengo que buscar la manera de volver aquí Chingadasos No Cobija No Peor No, no Au ¿Qué haces? Au No, por favor, no me peguen por eso Ay, me di a mí mismo Toma, papá Ódelo, ódelo Esto sí huele a culo No, esto sí huele a culo ¿Qué? ¡Guacapo! Tenía una semana guardándolo Y comí frijoles No, guácala Mi cárcel olía a Cristian Dior ¿Qué? ¡Qué buen servicio! La venita Que parece vómito Muy largo Voy a ver qué hay en la tele El día de hoy Espero nunca salir de aquí Puedes escapar ¿Qué? No, yo no me voy a salir de aquí nunca A la condición de que le dé esta manutención a mis hijos ¡Sáquelo! ¡Ey! ¿No? Dicen que la felicidad dura poco Llámeme por qué No, no, no quiero salir Si lo siento, señor ¡Es usted libre! ¡No! Voy a volver a cometer otro crimen ¡No va a estar en una cárcel! ¡Es libre! ¡Voy a matar a alguien! ¡No! ¡Es libre! ¡No, no, no, no! ¡Sí! 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 Quiero quedar aquí Puedes ganar tu propio dinero No tengo para mantener a mis hijos Amigo, inviértalo en Bitcoin Bienvenido a la pobreza A la panda quiebra ¡No! ¡Por favor! ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Cállese, Teleza!